Está siendo objeto de una transformación. También se han reconstruido plazas, centros turísticos y carreteras. Tienen que estar listos. Sí, se trabaja las 24 horas acá. Los hoteles ya reportan una alta ocupación. Expertos pronostican que el evento será visto por unos 500 millones de personas y podría traer un boom turístico. Para nosotros, que vivimos del turismo, es una cosa bonita y grande, porque sí nos vamos a dar a conocer. Y mientras llega el momento de coronar a la nueva reina, las concursantes disfrutan bailando cumbia y aprendiendo a hacer pupusas. Pero los salvadoreños dicen apoyar a su soberana, Isabela García Manso. En El Salvador, Samuel Arias, Noticias.